hola chicos youtube como estan? hoy les traigo un nuevo video para el canal como estan? como estan? yo estoy en un lugar muy simple hoy aqui en la escalera estoy comiendo porro yo ya estoy comiendo porro quiero aqui esta mi muñeca la luxi que yo lo grabé en un video abriendo que se choquen demasiado hay chicos tengo la zapatilla vire trajo con el cargador ahi ven enfocate esa cosita y si logran ver es al cargador trae los dos ay ahi y aca prende la luz puti 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 no les avise de esto y no pude hacer el video porque me regalaron que se pone el ojo en su arquero ehh el gol de suyo arbelite es bueno asi es un zapatillo pero tambien hay un error roncero carton recitamos ya por nada por nada me esta preocupando 油 abu jajajajajaja bueno me estaba notando enfocate cámara y siguen el delantal agru advances la muñeca el delantal vieron que es una araña ¿Viste el delantal acá? Ahí nadie foca Cámara, enfoca Bueno, ahí en el delantal Ya vieron una No creo que es una araña O rinca, lo que sea Pero me da igual a mí ¿Vieron esa araña? Me da un poquito de miedo Tocarla o... Bueno, y yo que estoy comiendo Coman, coman por ahora Más tarde voy a volver a comer Teniendo que devuelve el pelotero con mi amiga Más tarde voy a grabar un video Llego al pelotero Vamos teniendo al pelotero y voy a grabar Cuando ya estamos llegando y eso es Lo voy a enseñar Bueno chicos Hasta pronto Hasta pronto Y lo voy a volver a ver ¿Para qué digo hasta pronto? Si... Si yo en tu rato voy a grabar de vuelta Bueno El título será de hoy Pocops Pocops Bueno Chao